Una tarde fría empaquetaron y llegaron los hijos y los padrastrosos De la nueva ciudad Y así vuelve que amor y vivir De nuevo se das de vuelta y no me das ni cuenta Que no te puedo tocar En el pecho hasta el final Sudo sobre mi frente La cosa más decente Que yo te puedo tocar Los callejones de tu ciudad Sudo sobre mi frente La cosa más decente Que yo te puedo tocar Los callejones de tu ciudad Que yo te puedo tocar